Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión nos encontramos con otro video de Rank Up y yo sé, yo sé que les debía esta subida de luchador, el luchador número 23 creo, de nuestros rangos 4 en la cuenta principal como ustedes saben, no sé si tal vez no se perdieron aquel directo en el que estuvimos haciendo una encuesta de cual pensaban ustedes que iba a ser mi luchador número 23, como ustedes saben estaba yo un poco precipitado porque había dicho que Abominación Inmortal iba a ser mi rango 4 número 23, sin embargo, ojo, no quiere decir que no lo vaya yo a subir pero, pero, por azares del destino no terminé subiéndolo en la última misión de subida de nivel y, aparte, no creo yo utilizarlo tanto como lo había mencionado entonces, sí, tengo otros luchadores en mente que quiero subir, bueno, que posiblemente voy a subir que tengo en mente también, ok sin embargo, tengo uno en especial que posiblemente vaya yo a subirlo a rango 4, sobre todo porque posiblemente lo vaya yo a utilizar en guerra en esta entonces, todavía no estoy 100% seguro sin embargo, aquí vienen los posibles rangos 4 que vaya yo a subir, chavos como ustedes saben, vayan dejándolo en los comentarios si es que ustedes le van a atinar por lo pronto vamos a seleccionar los rangos 3 que tenemos y de estos luchadores, de estos luchadores los que voy a utilizar perdón, los que puedo yo subir a rango 4, o sea, independientemente que yo no tenga los catas obviamente voy a buscar la manera para conseguirlo, así que puede ser de cualquier clase así que dejen ustedes en los comentarios de todos estos luchadores que voy a ir pasando ya ustedes le van poniendo pause, cual ustedes se imaginan que va a ser el luchador número 23 que voy a subir a rango 4, amigos, ok bueno, ya está entre los mencionados que quiero subir yo a rango 4, hay varios, ok está Mephisto Mephisto es uno de ellos, sobre todo porque ya lo tenemos por 200 ya está en la habilidad máxima ese es uno que quiero subir, el otro que también quiero subir es Warlock que todavía no se deja que también lo tenemos por 200 otro que quiero subir y posiblemente podría ser el primer mutante rango 4 recuerden que no tenemos ningún mutante en rango 4 aún sería Arcángel Arcángel por fin podría llegar a subirlo a rango 4, ok otro luchador que quiero subir a rango 4 bueno, Abominación Inmortal ya lo habíamos mencionado otro que quiero subir también es Diablo ok, Diablo es increíble otro luchador que quiero subir Antorcha Humana, obviamente para incrementar un poco más el daño y para que me ayude en los backgrounds y otro luchador que quiero subir donde estaba aquí está, Nimrod este es otro luchador que también quiero subir a rango 4 chavos bueno, de esas opciones ustedes déjenlo en los comentarios cuál va a ser el luchador que voy a subir obviamente ya lo tengo aquí en la mente de qué luchador va a ser el que se va a terminar subiendo el número 23 y pues sí, a ver si le atinan de los que mencioné así es chavos, ya tenemos al número 23 y el luchador ganador que se lo va a llevar será el primer mutante pues no amigos, todavía no todavía no va a ser el luchador mutante el que vamos a subir a rango 4 el número 23 chavos es Diablo Diablo, ¿por qué? porque lo voy a utilizar justamente incluso en esta guerra amigos es un muy buen atacante para este nodo global y este nodo global no solamente lo vamos a tener en esta temporada sino en la próxima entonces es obvio que lo voy a utilizar es muy útil, súper útil en los backgrounds de los mejores místicos atacantes entonces también va a servir para la última semana de los backgrounds en dado caso que arreglen el nodo así que pues bueno vamos a subirlo a rango 4 amigos me habría gustado esperar la misión de subida de nivel sin embargo les digo voy a utilizarlo en esta guerra por lo cual ya en breves momentos me voy a comenzar a mover así que pues ni modo no vamos a poder beneficiarnos de esos puntitos que pues nos iban a servir bueno vamos a dejarlo en nivel 55 y ustedes van a ver el gameplay que se viene para el próximo video de guerra chavos va a estar increíble esperemos, esperemos y si nos funcione bien como tengo planeado esperemos y si funcione porque va a estar increíble amigos increíble no saben lo que nos espera con Diablo es un luchador que a mi me encanta lo utilizo yo mucho la temporada pasada igual utilicé bastantísimo a este luchador es increíble de mis luchadores favoritos de los luchadores místicos sobre todo porque se beneficia de la dispersión anula hace daño masivo con veneno etcétera, etcétera y las energias que llega a tener pueden llegar a ser súper increíbles entonces Diablo bienvenido a los luchadores rangos 4 y bueno aquí está rango 4 todavía no sé si le voy a meter unas cuantas piedras me gustaría tal vez para incrementar un poco más el daño de Diablo que si le ayuda bastantito entonces si chavos ustedes esperaban este rank up se esperaban a Diablo me esperé varios días me esperé varios días hasta que dije sabes que yo creo que ya es hora y bueno vamos a ver los luchadores místicos en total ya tengo 6 rangos 4 amigos de los cuales no me arrepiento de ninguno todos son increíbles desde Doctor Doom Tigra Mojo Rintra Wong Diablo que se une a las fuerzas místicas wow es increíble ya no puedo esperar por utilizarlo les digo va a estar buenísimo el gameplay del día de mañana de Guerras de Alianza así que pues no se lo pueden perder chavos no se lo pueden perder créanme sobre todo porque voy a llevar una sinergia de Diablo que es increíble que es esta de la de Loki Skrull y perdón Red Skull y Kimping ok porque porque las desventajas de envenenamiento se vuelven pasivas y específicamente para un nodo lo voy a llevar y creo que va a funcionar muy bien entonces créanme no se pueden perder ese video esa es una de las razones igual por las cuales yo me decidí a subirlo en rango 4 de una vez entonces pues si amigos uff se esperaban este rango nuevamente o no ahora si yo me despido chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video les recuerdo no he estado haciendo stream sobre todo el día de ayer porque como ustedes saben por el momento los backgrounds están bugueados no tienen nodos se le quita se le pone entonces es un horror jugar backgrounds el día de hoy entonces hasta que no tengamos un mensaje de Kabam no vamos a hacer directo de backgrounds entonces pues si chavos ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye